Madre de Dios, escuchamos la milión. Señores cardenales, vulnerables hermanos en el episcopado, en el presbiterado, autoridades, queridos hermanos y hermanas, agradezco a todos vosotros que habéis querido participar en esta liturgia de la última hora del año del Señor 2012. Esta hora lleva en sí misma una particular intensidad y se convierte en cierto modo en una síntesis de todas las horas del año que está para terminar. Saludo cordialmente a los señores cardenales, obispos, presbíteros y personas transagradas y fieles laicos, especialmente a cuando representan la comunidad eclesial de Roma. En modo especial saludo a todas las autoridades presentes, comenzando por el alcalde de la ciudad. Y la gracia, le doy gracias por haber querido compartir con nosotros este momento de oración y de acción de gracias a Dios. El Tedeum, que elevamos al Señor en esta tarde, al término de un año solar, es un himno de acción de gracias, que se abre con la alabanza. Nosotros te alabamos, oh Señor, te proclamamos Señor. Y termina con una profesión de confianza. Tú eres nuestra esperanza. No seremos confundidos en eterno, eternamente. ¿Cuál haya sido el camino de este año fácil o difícil, estéril o rico de frutos? Sea como haya sido nosotros, damos gracias a Dios. En el Tedeum Infati, en efecto, está contenida una sabiduría profunda, aquella sabiduría que nos hace decir que no, a pesar de todo, hay bien en el mundo, y que este bien está destinado para dar gracia a Dios, el Dios de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado. Ciertamente, a veces es difícil captar esta profunda realidad, puesto que el mal hace más ruido que el bien. Un homicidio, la violencia difundida, las graves injusticias, hacen noticia. Por el contrario, los gestos de amor y de servicio, la fatiga cotidiana, soportada con fidelidad y paciencia, quedan en la sombra, frecuentemente, no salen a la luz. También por este motivo, no podemos pararnos solo ante las noticias, si queremos captar el mundo y la vida. Debemos ser capaces de quedarnos en el silencio, en la meditación, en la reflexión calmada y prolongada. Debemos sabernos parar para pensar. De este modo, nuestro ánimo puede encontrar curación a las inevitables heridas del día a día. Puede descender en la profundidad, en los hechos que ocurren en nuestra vida y en el mundo, y llegar a aquella sabiduría que permite valorar las cosas con ojos nuevos, sobre todo en el recogimiento de la conciencia, donde nos habla Dios. Se aprende a mirar con verdad las propias acciones, también el mal presente en nosotros y en torno a nosotros, para iniciar un camino de conversión que nos haga más sabios y más buenos, más capaces de generar solidaridad y comunión, capaces de vencer el mal con el bien. El cristiano es un hombre de esperanza, también y sobre todo de frente a las tinieblas que frecuentemente están en el mundo y que no dependen del proyecto de Dios, sino de las elecciones que hace el hombre, porque sabe que la fuerza de la fe puede mover también las montañas. El Señor puede iluminar también la tiniebla más profunda. El año de la fe que la iglesia está viviendo quiere suscitar en el corazón de cada creyente una mayor conciencia de que el encuentro con Cristo es la fuente de la verdadera vida y de una sólida esperanza. La fe en Jesús permite una constante renovación en el bien y la capacidad de salir de los móviles del pecado y de comenzar de nuevo. En el verbo hecho carne es posible, siempre de nuevo, encontrar la verdadera identidad del hombre que se descubre destinatario del amor infinito de Dios y llamado a la comunión personal con Él. Esta verdad que Jesucristo ha venido a revelar es la certeza que nos empuja a mirar con confianza al año que estamos a punto de iniciar. La iglesia que ha recibido de su Señor la misión de evangelizar sabe bien que el Evangelio está destinado a todos los hombres, en particular a las nuevas generaciones, para saciar aquella sed de verdad que cada uno lleva en el corazón y que frecuentemente es ofuscada por tantas cosas que ocupan la vida. Este compromiso apostólico es tanto más necesario cuando la fe tiene el riesgo de oscurecerse en contextos culturales que la obstaculizan, que obstaculizan su enraizamiento personal y su presencia social. También Roma es una ciudad donde la fe cristiana debe ser anunciada siempre de nuevo y testimoniada de manera creíble. Por una parte, el número creciente de creyentes de otras religiones, las dificultades de las comunidades parroquiales para acercarse a los jóvenes, el difundirse en estilos de vida que vienen marcados por el individualismo y el relativismo ético. Por otra parte, la búsqueda en tantas personas de un sentido para la propia existencia y de una esperanza que no defraude no pueden dejarnos indiferentes. Como el apóstol Pablo, todo fiel de esta ciudad debe sentirse deudor del Evangelio frente a los demás habitantes. Precisamente por esto, ya desde hace varios años, nuestra diócesis está comprometida a acentuar la dimensión misionera de la pastoral ordinaria, de modo que los creyentes, sostenidos especialmente por la Eucaristía dominical, puedan convertirse en discípulos y testigos coherentes de Jesucristo. a esta coherencia de vida son llamados de modo del todo particular los padres cristianos que son para sus hijos los primeros educadores de la fe. La complejidad de la vida en una gran ciudad como Roma y una cultura que frecuentemente aparece indiferente frente a Dios nos obligan a no dejar solos a los padres y las madres en este empeño tan decisivo. Al revés, debemos sostenerles y acompañarles en su vida espiritual. Con ese fin, animo a cuantos trabajen en la pastoral familiar a poner en práctica las direcciones, las directivas pastorales surgidas en el pasado sínodo diocesano dedicado a la pastoral bautismal y postbautismal. Es necesario un compromiso generoso para desarrollar los itinerarios de formación espiritual que después del bautismo de los niños acompañan a los padres a mantener viva la llama de la fe, ofreciéndoles sugerencias concretas a fin de que desde la más tierna edad sea anunciado el Evangelio de Jesús. El nacimiento de grupos de familias en los que se escucha la palabra de Dios y se comparte la experiencia de la vida cristiana ayuda a reforzar el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial y a crecer en la amistad con el Señor. Es también importante construir una relación de amistad cordial también con aquellos fieles que después de haber bautizado a su niño movidos por las urgencias de la vida cotidiana no muestran gran interés a vivir esta experiencia. Ellos podrían experimentar el afecto de la Iglesia que como madre preocupada se pone junto a ellos para favorecer su vida espiritual. Para poder anunciar el Evangelio y permitir a cuantos todavía no conocen a Jesús o lo han abandonado, de atravesar nuevamente la puerta de la fe y vivir la comunión con Dios es indispensable conocer de manera profunda el significado de las verdades contenidas y la profesión de fe en el credo. Por tanto, el compromiso por una formación sistemática de los operarios de pastoral y los agentes de pastoral que ya desde hace algunos años se está dando en la prefectura de la diócesis de Roma es un precioso camino que necesita ser proseguido, necesita seguir adelante con compromiso en el futuro, también en el futuro para formar laicos que sepan hacerse eco del Evangelio en toda casa y en todo ambiente también a través los centros de escucha que tanto fruto han llevado durante el tiempo de la misión ciudadana la misión que ha habido en Roma. En este sentido los diálogos en la catedral que desde hace años se tienen en la basílica de San Juan de Letrán constituyen una experiencia tanto más, tanto especialmente oportuna para encontrar a la ciudad y dialogar con cuantos buscadores de Dios y de la verdad se interrogan sobre las grandes preguntas de la existencia humana. Como ya en siglos pasados también hoy la iglesia de Roma está llamada a anunciar y testimoniar incansablemente la riqueza del Evangelio de Cristo. Esto también sosteniendo a cuantos viven situaciones de pobreza y marginación como igualmente a las familias en dificultad especialmente cuando deben asistir a personas enfermas o cualquier dificultad. Confío vivamente que las instituciones a varios niveles no dejarán no se cansarán no dejarán sus acciones a fin de que todos los ciudadanos tengan acceso a cuanto es esencial para vivir dignamente. Queridos amigos en la última tarde del año que ya se dirige a su término y frente al inicio del nuevo alabamos alabemos al Señor manifestemos aquel que es que era y que viene el arrepentimiento y la petición de perdón por las faltas cometidas como también la acción de gracia sincera por los innumerables beneficios que nos ha dado la divina bondad. En particular damos gracias por la gracia y la verdad que han venido a nosotros por medio de Jesucristo. En Él está la respuesta en Él está la plenitud de todo tiempo humano. En Él está custodiado el futuro de todo hombre. En Él se da el cumplimiento de las esperanzas de la Iglesia y del mundo. Amén.